Hoy que más triste me encuentro Hoy que más solo me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decía El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agodía Si las copas dan consuelo Tremas, vino, cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agodía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agodía Yo no puedo, más no puedo Toma, mi desgracia Tremas, mojadas Y las noches las agodías Me distrae la mía Que mala suerte la mía